Nicolás, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer el tag de la canción Y bueno, consiste en esto Cada uno va a decir 5 canciones de ellos Y por ejemplo, la que la odian, la que no les gusta La que le encanta para bailar, la que le encanta para cantar Todas esas, pero solo son 5 canciones Bueno, vamos a comenzar Bueno, Benjamín, ¿cuál es tu canción favorita? Mi canción favorita es Creepy Crush Pili, ¿cuál es tu canción favorita? Échame la culpa Benjamín, ¿cuál es la canción que más odias? Eh, despacito A Pili le gusta Pili, ¿cuál es la canción que odias? El taxi Benjamín, ¿cuál es la canción que no puede faltar en una fiesta? En todas las fiestas que yo voy, está despacito Odio despacito No lo puedo soportar Pili, ¿para vos cuál es la canción que no puede faltar en una fiesta? Para las nenas, siempre cuando veo una fiesta de la pijamada o una fiesta de chicas Siempre está la tonta Benjamín, ¿qué es lo que más te gusta bailar? Eh, es un poco vieja la canción que se llama Es muy crímida Pili, ¿cuál es la canción que te gusta para bailar? A mí me gusta bailar, a mí me gusta bailar casi todas las canciones que tienen el ritmo Pero la que más me gusta es Criminals Al tu estilo de otro vivir muy crímida Crímida, muy crímida de la vida ¡Bueno Tarrícola! Espero que les haya gustado el video Júganle like, suscríbanse Apreten la campanita Apreten la campanita para no perderse ningún video ¡Y nos vemos la próxima! Apreten la campanita para bailar, a mí me gusta 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 bailar, Gracias.